Hoy viernes es el día de la carrera de 5 kilómetros que tiene como objetivo celebrar un aniversario muy especial y además promover el deporte. Así es linda, ya son 20 años de trabajo, 20 años de informar a la gente y de ser la voz de quienes no la tienen. Y bueno, agradecerte también que te sumes a esta celebración y lo celebramos justamente con una carrera de 5 kilómetros, más de convivencia que de competencia, sí tendremos premiación para los primeros lugares de las diferentes categorías, pero lo que nos interesa es que la familia duranguense, que más de mil duranguenses puedan celebrar con nosotros. Está programado para este próximo 15 de febrero. Así es, el viernes a las 8 de la noche del 15 de febrero será una carrera nocturna, estaremos arrancando de las instalaciones del periódico Contexto de Durango que se ubican aquí en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, mejor conocido como la carretera Parral, en un recorrido que iniciará ahí, que será hasta la Unión Ganadera, cerca de la Unión Ganadera, será un retorno hasta el inicio también del mismo Boulevard Luis Donaldo Colosio, que hace cruce con la unidad administrativa para regresar de nueva cuenta a las instalaciones de Contexto. ¿Qué significa para ustedes tener la oportunidad de celebrar este aniversario de esta forma? Yo creo que significa mucho, la verdad es que siempre en Contexto nos hemos distinguido por hacer un festejo un poco glamoroso o en grande y bueno, la verdad es que en esta ocasión hay que hacer el reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Vargas, quien después de 19 años de realizar un desayuno el día del aniversario de Contexto, en esta ocasión se rompe o se cambia con esa tradición y se realiza una carrera de 5 kilómetros, tomando mucho en cuenta las actividades que se hicieron el año pasado y tomando en cuenta también que es el 450 aniversario de la ciudad y que también queremos festejarlo en grande.